El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena viene desarrollando un proyecto productivo con mujeres emprendedoras del municipio. El propósito es fabricar, comercializar adornos y lencería navideña. Gracias a los convenios establecidos entre la Administración Municipal y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se logró consolidar un proyecto productivo aprovechando la época decembrina. Llegó Panahuna, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Bueno, este proceso realmente es corto para la cantidad de trabajos que pueden observar. La duración fue 40 horas, un grupo muy unido. En sus trabajos se refleja el esfuerzo que hicieron y el conocimiento que adquirieron. Instructores del Sena capacitaron a un grupo de mujeres emprendedoras en la fabricación y comercialización de adornos navideños. El objetivo es que este grupo de aprendices comercialicen todas las bellas manualidades que han elaborado. Aquí tenemos variedad de productos, tenemos juego para cocina, juego para baño, para comedor, para sala. Y pues quiero dar un agradecimiento al municipio, a la alcaldía que me apoyó para poder reunir este grupo. Me facilitaron el salón comunal y además la oportunidad que dieron. Y también al Sena, que ustedes saben, estamos en todos los lugares que nos necesitan, con gente, con población vulnerable. Y bueno, bienvenidos todos al Sena. Y nosotras muy contentas y muy agradecidas con el Sena y con el municipio por habernos prestado el salón comunal, porque es por lo que tuvimos problemas. Si ahorita pasó el señor alcalde y lo vio, nos dijo que nos daba una carpita el sábado para ver si los queríamos ofrecer al municipio. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Gracias. Gracias.